bueno y aquí estamos una vez más hoy en un modo especial buscar y destruir algo que decir algún anuncio o algo no se te escucha nada ahora si este la tarjeta por 50 dólares a los 750 suscriptores cuando lleguemos a esta cifra vamos a rifar la tarjeta así que si quieren ganar la tarjeta entre más familiares y amigos le digan que se suscriban al canal más oportunidad tendrá ganar lúthor algo que decir hay que ganar en este modo saber qué tal en este mapa no es de un árbol ahora ya para este este lado hay este podemper que ganamos para los equipos para loco mayor creo que nos centramos mal la reina de la noche aunque yo sé que el objetivo es activar o desactivar la bomba si matamos a todos los equipos también ganamos no no bueno ahorita que somos atacantes no tenemos que defender bueno voy con waltz flo vamos todos en el mismo lado ahí está ahí está no me puedo pasar de x altura acabo de descubrirlo me salió la bomba yo tres kits ya vamos Eh, se gana por matar a todo el mundo tambien Hay un tope en construccion, hicimos una escalera A5 Y Y Y Y Y Y Y No, 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 no. ¡Aquíada! 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 ¡Francela! ¡Francela para el elefante! ¡Ahí ahí! ¡Vale! ¡Bien! ¡Aquíada! ¡Ayuda! ¡Se quedó como la llave! ¡Aquíada! ¡Aquíada! ¡Si! ¡Se le está pegando la internet! ¡Dia! ¡Me moría con la bomba! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Espera! ¡Espera! ¡Sí! 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 ¡Aaah! 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 ¡I never gone! ¡Uy, man! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡No la puede ni usar! ¡Qué! ¡No la puede ni usar! ¡Qué! ¡Por ahí quedó mi táctica morada! ¡Por si alguien la quiere! ¡Oh! ¡Shitchanca! ¡Ahí quedó la mierda dorada! Yo creo que ya la agarraron Plántalo, plantalo, plantalo ¡Uhhh! Queda uno, queda uno ¡Queda uno! ¡Ya ganamos! ¡Ay! ¡Que vaina! ¡A ver! ¡Muere Harley Quinn! ¡Sí! Pues... ¿Y ahora? ¡Suelta una! ¡37! ¡Una más! Y les dimos... ...por... ...la madre Ahora, Figo, nos ponen a defender ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Defensa, papá! ¡Defensa! No sé por qué no me está saliendo Leer cuantas... Cuantas maneras tengo Cuantas pavos ¡Vale! Nos van a ir a defender, compadres ¡Vale! 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 ¡Randy se fija! ¡Donzlo se fija! ¡Ja, ja! Tengo que... ...que vigilar Tengo que vigilar O sea... Somos un squad Todos nos hemos que cuidar Uy... Solo quedamos nosotros ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Sí! ¡La B! ¡Sí! ¡Ya solo quedamos ustedes! ¡Más! ¡Casi inmortal! ¡Vira los leñazos a los que le metí yo! Y ahora éste se los daño también ¡Noooooooooooooooooooo! ¡Ay madre! ¡Y ahorita! ¡Agrirme para la nave! ¡Rápido! Rápido! ¡Voy! Viojo! ¡Voy! ¿Dónde está la B? ¡Sí! No, ya se fue, ya se fue para salir de ellos No, no, ya, ya ganamos No les va a dar chance de detonar Ay, sí le va a dar chance de detonar Usted está, madre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está la vida, ya la vi, ya la vi No les va a dar chance, ya ganamos Ya ganamos, ve Ya Ganamos porque sobreviví Yo ya estoy engaletado Bueno, acabamos el capítulo aquí porque ganamos Así es como se acaban Vea, primer lugar Con 170 puntos y 7 eliminaciones Con 4 De coroar, 0 eliminaciones Pero asistencias, asistencias Eh, yo, yo eliminé 7 Pero no asistió O sea, tal vez dos de esas fueron asistencias Mira, usted llega y le dio el golpe final y ya ¿Quieres asistir? Cuando usted lo hace todo el año y un copito llega y se lo quita Ah, claro, claro, que sí campeón Sí, así es Bueno, despídense Bueno, punto de haber jugado Con ustedes el día de hoy Pronto subiremos más videos De parte de Ticonoar y de todos nosotros Les agradecemos Esperen la tarjetita Después de los 750 Primer video que salga A código de la tarjeta Así que Díganle a sus mamadas Sus papás A sus hermanos A sus abuelas A los gatos Que se desfrían al canal Para poder participar Por esos 50 dólares Bueno, y los vemos Chao